Hoy tenemos un clásico, sábado 16 de marzo, tenemos el tercer clásico consecutivo entre las Chivas y el América. Donde mi humilde opinión ante las Chivas y el América, yo soy americanista desde hace mucho tiempo de West Colorado, pero ya no miraba los partidos, desde que dejó de ser un verdadero clásico, desde que se dejó de jugar con ética, con profesionalismo. Bueno, aparte pues era puro negocio en estos momentos, antes se daban hasta unos tirototos adentro del campo por el balón, con el Pony Ruiz, cuando estaba el Toronesa, el Veracruz, un montón de equipos muy buenos con jugadores profesionales que se comprometían con su público y con el que pagaba boleto de darle un buen espectáculo futbolístico y pues con respeto y siempre con disciplina. Y pues hoy quiero platicarte, no sé si tú estés de acuerdo, que si hoy las Chivas en este clásico no meten al Chicharito, pues ganarían el clásico totalmente. Y si lo meten al Chicharito, pues yo pienso que van a perder el clásico otra vez, ya que los jugadores de Chivas, mis respetos, todos dan la cara dentro de él. Y pues, mis respetos, han hecho unos jugadores y unas jugadas, lo demostraron esta vez en el Azteca, que le dieron la remontada a la América, que pues por marcador global ganó y pasó de la América. Si no, pues una cosa fuera otra y que el Chicharito dijo que el América era un equipo invencible o casi sabe que no recuerdo las palabras que leí. Pero a lo que vamos, Chicharito, los que jugaron son los que se partieron la máquina ahí adentro. Tú nomás, pues te metiste a correr, a solearte, a que te pagaran y que la gente pues dijera ahí va el Chicharito y eso. Pero cada día me doy cuenta, Chicharito, que pues profesionalmente pues ya puedes descansar a gusto, ya diste lo que tenías que dar. La verdad, eras un jugador que muchos quisieron imitarte, que muchos siguieron tu escuela, porque en tu tiempo mi respeto, Chicharito, pero pues hay que reconocer que ya lo ha dado dado y lo quedó, quedó, quedó. Al igual Cuauhtémoc Blanco, el América no está buscando a Cuauhtémoc Blanco para que vaya a jugar, ni Cuauhtémoc Blanco está jugando con el América, no lo está buscando porque Cuauhtémoc Blanco reconoce que él ya dio lo que tenía que dar y siguen las generaciones futuras, las generaciones que siguen. Ustedes como jugadores de fútbol profesional, échenle en ganas, Cowell y todos los que representan a Chivas, ya el Chicharito dio lo que tenía que dar. Ahora dejen historia ustedes, por ustedes mismos, ustedes son los perjudicados, su sueldo, su profesión, todo. Ánimo y bendiciones y suerte en Clásico América, Chivas. ¿Y tú qué opinas?